Infórmate aquí con Dexter Santiago. Tepe no lo hagas. Fue la última frase pronunciada por Keila Joaca Reyes, de unos 30 años, degollada por su pareja la tarde de este lunes en el sector Los Cavareces, hecho que ha indignado a vecinos de la calle Capotillo, donde ocurrió el crimen. Es la primera mujer asesinada en esta ciudad en este año 2018. Próximo a las 5 de la tarde, el verdugo de Reyes, identificado solo como Tepe tumba, discutió con la oxisa en la vivienda donde residían, infiriéndole varias estocadas logrando salir de la casa desesperada huyéndole al feminicida. Luego de salir de la vivienda, la víctima corrió así al patio de una cuartería en donde residen varias familias, pero en ese momento solo estaban varias mujeres sentadas en el patio y no pudieron evitar que Tepe tumba asesinara a su pareja Keila Joaca Reyes. La mujer quedó tendida boca abajo en un charco de sangre y el asesino dejó el cuchillo con el que la decoyó e infirió otras puñaladas en el pecho, los glúteos y la cintura, quien emprendió la huida tras cometer el crimen. La pareja procreó dos hijos, una hembra y un varón, la primera es especial, por lo que recibe asistencia médica, pero esa condición de salud de su pequeña criatura no puso a reflexionar al hombre y permitir que su mujer continuara viviendo para acompañar a la hija de ambos. La fallecida es hija de la señora Bendy Reyes, Keila, quien trabaja en el área de conserjería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST, Centro Baraona, la cual se encuentra destrozada, igual que sus familiares. El pasado enero de 2018, cinco féminas murieron a manos de sus parejas o exparejas en esta provincia. Ese abusador la degolló. Aquí habíamos varias mujeres, pero no pudimos hacer nada para evitar que la matara, fíjese que yo estoy enferma y no puedo caminar, dijo una señora que vio, junto a otras vecinas, cuando Tepe Tumba infería apuñaladas a su pareja y terminó decollándola con un cuchillo, buscado por atraco y violar anciana. Según información ofrecida por una fuente del DICRIM, de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, Tepe Tumba es activamente buscado por esa institución imputado de un atraco y de la violación sexual de una mujer. Conforme a la fuente del DICRIM, el hombre junto a un hermano, identificado como Paulino, detenido por la policía en una comunidad de Azúa y un tercero apodado Jondi Escopeta, se introdujeron a la casa de un señor conocido como Robelín, de donde cargaron con una alta suma de dinero, una pistola y violaron a una mujer, que trabaja como doméstica en la residencia. Ahora Tepe Tumba también es buscado por el asesinato de su pareja, ocurrida la tarde de este lunes. Al lugar acudieron decenas personas de sectores vecinos, los familiares de la OXISA, así como miembros de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Médico Legista. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.